La Laguna de los Siete Colores de Bacalar es un paraíso que a simple vista te va a enamorar, ven con nosotros a disfrutar del Edén de Quintana Roo. El Edén de Quintana Roo Dicen que después de crear al mundo, Dios se vino a descansar un día a bacalar. Su Laguna de Siete Colores es un sitio que realmente transmite paz, en el que se confirma que solo la naturaleza es capaz de crear un lugar tan mágico como lo es bacalar. Jóvenes de todo el mundo aprovechan la mañana para disfrutar de la laguna y llevarse el recuerdo inolvidable de ver amanecer en este lugar. Nuestra aventura comienza llegando al Hotel María María, un sitio lo suficientemente cómodo como para sentirte en casa y olvidarte del estrés. Cuenta con una cocina compartida, internet, aire acondicionado, estacionamiento y baño privado. Si te quieres quedar aquí, te dejamos los datos en la descripción del video. ¡Nuestra aventura! ¡Nuestra aventura! Si buscas un lugar justo frente a la laguna y tienes el espíritu mochilero, la caza tortuga puede ser una opción a considerar. Tiene zona para acampar y en la noche el ambiente de su bar te puede cautivar. Además de la laguna, Bacalar tiene el famoso Cenote Azul, otra maravilla natural digna de presumir. Chicos, ya estamos llegando al Cenote Azul en Bacalar, vamos a conocerlo, dicen que está muy bonito, dicen que su restaurante es de lo mejor, pues qué bueno porque ya tenemos hambre y tenemos ganas de nadar. El Cenote puede llegar a los 90 metros de profundidad, dicen que en el fondo hay laberintos y cavernas naturales formados con raíces y troncos que puedes explorar si tienes experiencia y el equipo adecuado. Como nosotros no somos tan intrépidos, preferimos relajarnos en la orilla, divertirnos y disfrutar el lugar. Si no sabes nadar, en el Cenote rentan chalecos salvavidas y equipo para snorkelear, así que no hay pretexto para dejar de nadar. Chicos, después de nadar súper rico en el Cenote Azul, pasamos al restaurante a comer y pedimos un caldo de camarón, que vamos a probar, ¿qué tal? Está bien caliente, está rico, está bien servido, está muy bueno, sí les recomendamos comer aquí después de una nadadita. Por entrar al Cenote te cobran nada más 10 pesos y te ponen tu brazalete, y ya la comida pues es opcional. De regreso al pueblo te recomendamos visitar el Fuerte de San Felipe, construido en el siglo XVIII para defender al pueblo de los piratas, que constantemente desembarcaban para saquear bacalar. La entrada cuesta 31 pesos por persona, y se disfruta más al atardecer cuando no hace tantísimo calor. El sitio tiene un museo dedicado a la historia de bacalar, pero no se permite grabar adentro. Cuando veo lugares así, siento mucha paz, y creo que vale la pena manejar hasta este tipo de paraísos. Creo que México todavía es un lugar muy bonito, y también siento que ha sido una buena idea seguir con nuestro sueño de viajar y conocer todo lo que nuestro país tiene que ofrecer. Lo que no te puedes perder en bacalar es dar un paseo en lancha por la laguna. Nosotros lo tomamos con Checos Tours porque es el más completo, y además el capitán Sergio se encarga de que la experiencia sea personalizada y muy divertida. En el recorrido se visita el cenote negro, en el que sorprende ver el cambio de color del agua debido a la profundidad. Aquí se puede nadar y dejarse caer en las aguas cristalinas desde una cuerda o desde las ramas de los árboles. Sergio tiene preparadas varias actividades divertidas para hacer del paseo una experiencia inolvidable. Sergio tiene preparadas varias actividades divertidas para hacer del paseo una experiencia inolvidable. en su página de Facebook. Lo más increíble del paseo es visitar el canal de los piratas, donde se unen el río hondo y la laguna. Esta es la joya de bacalar. Sin duda es uno de los lugares más hermosos y divertidos que hemos conocido. ¡Si! ¡Si! Otra cosa interesante de aquí es que con la arena azufrosa te puedes exfoliar la piel. Te deja una sensación muy rica y te puedes reír mucho de cómo te ves todo empanizado. En el canal de los piratas terminando el tour de los cenotes y del canal de los piratas, la verdad acabamos cansados y muy muy hambrientos, entonces nos recomendaron venir aquí a la playita, que es un restaurante bar que también tiene acceso a la playa, entonces tiene su muelle y también te puedes echar a nadar y todo, nos dijeron que estaba súper sabrosa la comida, entonces pedimos un aguachile, yo pedí un platillo el moreno que son camarones al coco, y también pedimos para acompañarlo dos empanadas, una de carne y una de queso con tocino y cebolla. Entonces quién sabe cómo va a estar la comida, acompáñenos a descubrir. La playita se ubica muy cerca del Fuerte de San Felipe, cuenta con estacionamiento, es un lugar moderno con excelente atención y la comida deliciosa, te lo recomendamos mucho. Después de comer puedes relajarte y volver a nadar en la laguna, si te empieza a dar sueño es señal de que viviste bacalar al máximo, Viajefest te lo recomienda. Por estas tres noches en Bacalar nos gastamos $3,944 pesos, esto sin contar nuestros transportes. El siguiente video se trata de Majahual, una playa muy bonita del estado de Quintana Roo que parece una alberca gigante, así que suscríbete al canal para que lo puedas ver la siguiente semana. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook posteamos fotos de 360 grados de los lugares que vamos visitando, y en Instagram no te pierdas de nuestras historias, ni de las mejores fotos de nuestros viajes. Queremos aprovechar para mandarle saludos a Chepes, a Dani Quintana y a su hermana Diana. Y un saludo muy especial a Isaí Vega del canal, Isaí estuvo aquí que nos mencionó en su top 20 de blogueros de viajes, eso significa un montón para nosotros, muchísimas gracias Isaí. Y bueno si te gustó el video por favor regálanos un like, compártelo en tus redes sociales y ayúdanos a que este canal realmente despegue, y podamos continuar haciendo este tipo de videos para ti. Gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino.